Chor, 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 ahhh, ves. Chor, 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 ch en el video de la vida de la vida de la vida de la vida ah ah no chorta porgetar por lo colaco la charla colaco la colaco la colaco la roda por de karma y ahora por ahí está por una forma tal 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 ¿A qué no se vea? ¡A qué no se vea! ¿Una tierra? ¿No? ¿A qué? ¿A que se vea el broco? ¿El broco, papá? No, 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 no. ¡Era tierra! ¡Todo tienen tierra! ¡Era tierra! ¡Todo! 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 Colœp, colœp, colœp. Utro. Colœp, colœp. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!